¡Suscríbete! 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 No te pares brillar, ni con esa belleza no pasa lluvia. No te pares brillar, ni con esa belleza no pasa lluvia. No te pares brillar, ni con esa belleza no pasa lluvia. No te pares brillar, ni con esa belleza no pasa lluvia. No te pares brillar, ni con esa belleza no pasa lluvia. No te pares brillar, ni con esa belleza no pasa lluvia. No te pares brillar, ni con esa belleza no pasa lluvia. No te pares brillar, ni con esa belleza no pasa lluvia. No te pares brillar, ni con esa belleza no pasa lluvia. No te pares brillar, ni con esa belleza no pasa lluvia. No te pares brillar, ni con esa belleza no pasa lluvia. No te pares brillar, ni con esa belleza no pasa lluvia. No te pares brillar, ni con esa belleza no pasa lluvia. ¡Gracias! 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 Si no es por ello, no bailarán, si te pregunten si estás mal, que sí señor, que no señor, que a mí me gusta. Si no es por ello, no bailarín, si no es por ello, que no hay que hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás escuchando la música, Checo? ¿No? ¿Estás escuchando la música o no? Sí, y la música no está sonada en B... Yo no la enc B... Y el ritmo tan rico tranquilo y el ritmo es capaz de seguir la música... Un, dos y... Al canario, al canario le partieron el pico, el pico con una sala, parece que convenía que el canario no cantara. Parece que convenía que el canario no canta. Al canario le partieron el pico con una sala. Al canario, al canario, al canario, vente con nosotros y vente al pasario. Aquel pequeño cantor que cantaba entre barrores, que cantaba. Que cantaba entre barrores, que ganizó su colote, rompió la jaula y dolor. Que cantaba entre barrores, que cantaba entre barrores, que cantaba entre barrores. Que cantaba entre barrores, que cantaba entre barrores, que cantaba entre barrores. Al canario, al canario le partieron el pico. El pico con una sala, parece que convenía que el canario no cantara. Parece que convenía que el canario no cantara. Al canario, al canario, al canario, al canario, vente con nosotros y vente al pasario. Al canario, al canario, vente con nosotros y vente con nosotros y vente con nosotros y vente con nosotros. Que cantaba entre barrores, que cantaba entre barrores, que ganizó su colote, rompió la jaula y dolor. Que cantaba entre barrores, que cantaba entre barrores, que cantaba entre barrores, que cantaba entre barrores. Que cantaba entre barrores, 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 que cantaba entre barrores. Aquel pequeño cantor, cantor... ...se fue con su huirlo y con su cantar, el corte de los cintos de la libertad. ¡Alegría el canario, el tal de vida un cantar! ¡Alegría el canario, el tal de vida un cantar! ¡Alegría el canario, el tal de vida un cantar! ¡Alegría el canario, el tal de vida un cantar! ¡Alegría el canario, el tal de vida un cantar! ¡Alegría el canario, el tal de vida un cantar! ¡Alegría el canario, el tal de vida un cantar! ¡Alegría el canario, el tal de vida un cantar! ¡Alegría el canario, el tal de vida un cantar! ¡Alegría el canario, el tal de vida un cantar! ¡Alegría el canario, el tal de vida un cantar! ¡Alegría el canario, el tal de vida un cantar! ¡Alegría el canario, el tal de vida un cantar! ¡Venga va! ¡Eso es una... es como... Es como una choneta lenta. Es un bolero. Al canario, al canario le parcieron el pico. El pico con la chara, parece que no venía, el canario no cantará. Parece que no venía, que el canario no cantara. Al canario le parcieron el pico con la chara. Ay, canario lindo, ay, lindo canario, vente con nosotros y deja el mar salió. Aquel pequeño cantor que cantaba entre barrotes, que cantaba. Que cantaba entre barrotes, que rompió la jaula y voló. De la cañita su cordón, que rompió la jaula y voló. Aquel pequeño cantor, cantor. Fue con su vuelo y con su canta en voz de los vientos de la... ¡Vamos a ver! 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 El pico con la sada, parece que convenía que el canario no cantara. Parece que convenía que el canario no cantara. El pico con la sada, parece que convenía que el canario no cantara. El pico con la sada, parece que convenía que el canario no cantara. El pico con la sada, parece que convenía que el canario no cantara. El pico con la sada, parece que convenía que el canario no cantara.